Cano para Pérez, Pérez, el centro que va... Montero, gol... Gol... De Cañuelas, de Cañuelas de Cristian Montero A los 25 minutos de este segundo tiempo Está ganando el visitante Da el golpe el más güey, señoras y señores Cañuelas, uno Deportivo armenio cero, Cristian Montero El autor del gol para Cañuelas A los goleadores apareció Montero El ex hombre de JJ Turquiza De excursionistas que vienen a jugar en Colombia En Jaguares, de aquel país Apareció como un rayo por atrás de todos Definió como un goleador, ¿no? Llevándose prácticamente todo por delante Vemos la jugada previa El centro del ingresado Agustín Pérez Aprovechó el rebote Y al goleador definió Montero Que marca el primero de la tarde Y le da una victoria importantísima Hasta el momento a Cañuelas Está ganando el equipo visitante, señores Cañuelas, uno armenio cero Bien que la peleó También allí ¡Gracias! ¡Gracias!